Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder mencionar a todos en un grupo de WhatsApp. Así que pues vamos por ello. Antes que nada es importante mencionarles que pues no hay algún atajo o algún truco para mencionar a todos en un grupo de WhatsApp. Sin embargo, hay aplicaciones que no son autorizadas por WhatsApp que lo pueden hacer y pueden ver ustedes videos, etc. Yo no recomiendo que las descarguen y las utilicen. ¿Por qué? Porque al usar estas aplicaciones te pide datos, te pide tu número, entonces van a tener acceso a tu información, por lo cual pues puede poner en riesgo de que hackeen la cuenta. Además de esto, también es importante mencionar que esas aplicaciones pues son no autorizadas legalmente por WhatsApp. Entonces, si WhatsApp se da cuenta que estás utilizando este tipo de aplicaciones, pues que puede hacer que te puede banear tu número telefónico para siempre. Y pues ya no lo podrías utilizar nunca más. Entonces, yo les recomiendo que pues no las descarguen, no la usen y aunque vean esos videos, la verdad no se los recomiendo. Es mejor hacerlo de la manera pues ahora sí que típica, sencilla. Porque pues aunque sea la única, pues es segura y es legal. Entonces, pues lo único que tienen que hacer para pues mencionar a todos es etiquetar a uno por uno de los miembros del grupo. En este caso pues solamente son dos personas, pero si tuvieran más posibilidad de ir mencionando, solo pones el arroba y te van a ir apareciendo las personas del grupo. Y entonces tú vas a irlas pues ahora sí que etiquetando en cada publicación o que si quieres mencionarlos, etc. Esa es la forma pues correcta de etiquetar a todos en WhatsApp sin tener que usar otra aplicación y hacerlo de forma legal y autorizada por la misma aplicación de WhatsApp. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. La verdad es más informativo que nada, pero pues de todos modos si necesitan ayuda pueden dejarla aquí en los comentarios. Y pues ya saben, si quieren más videos pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube.